Haciendo la diferencia La División de Tránsito y Transporte lleva a cabo en el centro poblado de Guarinocito la capacitación en medidas de seguridad para conductores de este sector. Se ha recalcado en esta capacitación la importancia de respetar las señales de tránsito ya que no solo garantizan la buena movilidad a los usuarios sino que optimizan la seguridad vial de los peatones y conductores. A pesar de que en la hora, por las obras civiles que están realizando no ha aportado ningún accidente. Le está aportando el exceso de velocidad, especialmente y desafortunadamente a los menores de edad. Las víctimas la están colocando el exceso de velocidad a los menores de edad. No sé qué está pasando al interior de las familias, los padres que están permitiendo esta situación que ven que los hijos lo están realizando. En uno de los accidentes pasados se pudo verificar que incluso ya le habían hecho un comparendo por licencia, que no tenía licencia de conducción. Entonces verifiquemos en la vida interna también familiar a ver qué nos está pasando. La comunidad se mostró complacida con esta capacitación que les recuerda que el respeto a las señales y normas de tránsito garantizan la seguridad de todos. Bueno, la verdad que son muy importantes porque nos evitan accidentes y nos salvan muchas vidas. Que la gente tome conciencia de que manejar un vehículo tiene sus reglamentos y que hay que respetar las señales de tránsito ante todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos y conocemos señales de tránsito y las tenemos también, lógico, ubicadas en la parte donde estamos conduciendo, pues vamos a evitar muchas situaciones, como sea por decir cruces indebidos, parar donde no hay que parar, contestar un celular en vía pública manejando. Entonces son cosas que nos previenen mucho para evitar accidentes. Bueno, la verdad es que con el compañero Barango estuvimos hablando que noche que él vino a hacer una capacitación con los de la nocturna. Me pareció interesante el tema y le pedí el favor que si podíamos hacerlo con los estudiantes de bachillerato de sexto a once y con los profesores. ¿Para qué? Para que los profesores creen conciencia en los niños desde pequeñitos que hay que respetar las señales de tránsito y también para decirle a los padres de familia que hay que crear responsabilidad en los muchachos, no dejándolos conducir vehículos sin los respectivos documentos y sin la edad correcta. Bueno, la verdad es importante en la medida en que nosotros tenemos los jóvenes, más que todo, que son los que más están infringiendo las normas que tienen, digamos, los que están poniendo más víctimas de los daños que se están ocasionando y pues la verdad es que me parece muy importante porque es una manera de poderle transmitir a ellos también esto que ustedes están haciendo para que ellos también lo apliquen y también se lo den a conocer a los padres de familia de su comunidad. Bueno, a mí me parece que lo que se está proponiendo es de anclar los trabajos, el trabajo social en la parte de seguridad vial me parece muy importante, no lo habíamos visto antes, pero si se le da forma y involucramos a los jóvenes y se les delega esa responsabilidad me parece que puede tener un buen resultado y ellos serán los encargados de transmitirlo también a su comunidad, a sus familias. Alexo, estos se capacitan para dar a conocer las consecuencias que trae manejar cuando se está embriagado. Para ello hay un alcocensor que es el que se utiliza en la forma de la noche, en actividades donde se hacen los comparendos, donde se hacen los puestos de control y se verifica el estado anímico de cada persona. En el día se está haciendo también, se está verificando el estado anímico, que eso es importante. Muchas de las personas no saben que hasta enjuagarse con Listerine ya salen con el grado 0, puede salir 0, 0, 1, 0, 0, 2, pero ya les sale alcoholemia. Haciendo la diferencia. Y las señales de tránsito son necesarias para la convivencia en la vía pública. Cuando las cumplimos se reduce el número de accidentes. Respetarlas y obedecerlas es compromiso de todos. Ven y participa de esta cultura ciudadana, porque lo que aprendes en casa, en la vía, te salva la vida.